Tenemos ahora a el niño Ruiz, campeón amateur en su categoría, en sus debidos momentos Hoy está acá compartiendo con todos nosotros en la población de Soledad A ver niño, cuéntanos niño, cómo has visto, tú mismo te estás organizando acá el evento Pero cómo has visto la ayuda del señor Santiago Molletón Oye vale, lo más excelente que uno puede esperar de un apoyo deportivo Como el del hermano Santiago Molletón que me recibió a mi persona como alumno de medallista olímpico Los Ángeles 84, Marcelino Bolívar de aquí de Soledad Este proyecto del boxeo olímpico de calle en el municipio La nueva cuna del boxeo de calle A ver niño, la misma pregunta que me lo has hecho le hemos realizado también a los campeones La misma pregunta para ti, alguna anécdota que tengas que contarnos arriba del cuadrilatro o fuera de él Oye sí, hay veces que, cada vez que me hacen esa pregunta los muchachos O me consigo los compañeros que pelearon conmigo en aquel tiempo Yo, ¿cómo se llama? Yo me sonrío Porque una vez en el cuadrilatro llegó un contrincante de persona, negro, de 52 kilogramos Y yo en 49, y decía, ¿será que me monto o no me monto? Y yo me decía, te va a matar ese negro tenitario Porque él hablaba y se reía y es como si estuviera bravo Y cuando entramos ahí, las piernas me temblaban por la contextura, pues, la fibra Y la mayor sorpresa fue que cuando sonó el campanazo En la cuestión del tercer cuarto segundo décima Salió y lo que recibió fue claramente el crow y no quiso salir más a la pelea Gracias al niño Ruiz Él es campeón, fue campeón nacional amateur Gracias, estamos acá, seguimos caminando Y de paso también alumno de Marcelino Bolívar Quien está celebrando hoy su trigésimo segundo aniversario Tenemos ahora a Harrison Suárez Quien fue también campeón nacional en la categoría amateur A ver, Harrison, ¿cómo has visto el boxeo de calle acá en Soledad? La organización del señor Santiago Boyetón Bueno, en realidad me siento muy orgulloso Porque en mis tiempos, parece mentira En mis tiempos, si tuviera un patrocinador que Así como Santiago Boyetón Que estuviera bien con el boxeo y ayudara a los deportistas Nosotros no fuéramos para el Estado de Bolívar O sea, a desenvolvernos en nuestro deporte Que es como el boxeo profesional Tuve el boxeo profesional, peleé con el campeón del mundo Peleé con el hoy roja Fui campeón batalla de Carabobo Tuve varios eventos gracias al Estado de Bolívar Que me ayudó Porque en Soledad no tuve apoyo de ningún tipo Gracias a Dios, me siento orgulloso Con este hombre que está dándole todo por el todo Aquí en Soledad por el deporte Y ojalá y Dios quiera siga así Y que nosotros mismos, el pueblo de Soledad Lo ayudemos para ver si el hombre en un futuro Llegará a ser alcalde de aquí del municipio Independencia A ver, la pregunta que le hemos realizado hasta ahora A todos los campeones mundiales que han pasado por acá Por este medio de comunicación ¿Alguna anécdota que tengas que contarnos Para los muchachos del futuro? Bueno, le digo aquí mucho futuro Aquí en Soledad Aquí han salido así como el compañero Marcelino Bolívar Han salido varios Lo que pasa es que vuelvo y se lo repito No ha visto ayuda como para trasladarse al Estado de Bolívar Ojalá que esto siga así, se mantenga así Para que los prospectos del Estado de Soledad Surjan y lleguen muy lejos Y salga un campeón nacional Y quizás otro Marcelino Bolívar Que vaya para las Olimpiadas De las próximas Olimpiadas Que se van a seguir, no sé a dónde Pero a donde se vaya Gracias al amigo Harrison Suárez Para la hora deportiva Continuamos por acá buscando a diferentes glorias Del deporte de las narizas chatas No tenemos al frente a un boxeador profesional No tenemos al frente a un campeón mundial Pero tenemos al frente nada más y nada menos Que al señor Santiago Molletón El encargado de realizar todos estos eventos acá En la población de Soledad Hace unos días La final del fútbol Ayer la carrera 10 TAC Hoy el ciclismo Y hoy mismo También tenemos el boxeo de calle Santiago ¿Cómo te sientes organizando todos estos eventos? Bueno profesor Bueno profesor de verdad Que bastante cargado de trabajo Bastante estrés Pero haciéndolo con cariño Porque yo soy una persona luchadora Una persona muy católica Y ahorita estamos en celebración De... Porque es el día pues De la patrona De nuestra señora de la Soledad Y aquí en Soledad No se han visto Unos eventos deportivos De esa magnitud Entonces yo quise regalarle eso A mi pueblo Yo quise regalárselo En honor a la patrona La virgen de nuestra señora de la Soledad Claro No solamente Lo hizo Santiago Molletón Santiago Molletón Tiene un equipo Un equipo colaborador Que están Comprometidos Con 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 lo que estamos haciendo Por eso se llama Team Santiago Molletón Porque somos un grupo Y este grupo Está dedicado Netamente al deporte A traer deporte Y estamos empeñados En una lucha Y es sacar Los valores Deportivos Hacia adelante Santiago Las próximas Los próximos eventos Ya Terminó el fútbol Hoy Boxeo Hace poco La carrera 10K Hace solamente un día Perdón Hace horas El ciclismo El próximo evento Que tiene Santiago Molletón Pautado ¿Cuál sería? Mira En realidad El día viernes Terminó El fútbol El campo El campo Pero inmediatamente Ya estamos sentados Y tenemos ese trabajo Bastante adelantado Con los muchachos Que se dedican Pues a esta actividad Deportiva Y porque ya estamos Arrancando la copa navidad En fútbol campo Al igual que la copa navidad De fútbol sala Estamos pensando Porque no nos quedamos Quietos Tenemos la mente Intranquila Nosotros somos Una persona Que de verdad Andamos Inquietas Inquietas Por traer Este El deporte Aquí a nuestro municipio Y estamos Pensando Hasta En un Volebol Playero Que Bueno Está en Está en Proyecto Pero es un Proyecto Corto Porque de verdad Este Es muy corto Porque ya tenemos Todo lo que La organización Está lista Todo lo que necesitamos Lo tenemos listo Este Lo que estamos Es dándole Maquillando Maquillando Lo que vamos a hacer Eso es lo que estamos Ahorita Trabajando duro Gracias a Santiago Molletón Recuerden Estamos acá En el boxeo De calle Celebrando el 32º aniversario De la medalla Olímpica De Marcelino Bolívar Será hasta Una nueva Oportunidad